Hola Pica, somos Julia y Lala y cantamos, y ambas cantamos música autóctoma. Y junto a mi hermana estamos en el grupo Huicamayo desde que somos bebés, porque mis papás son integrantes, entonces siempre hemos formado parte de Huicamayo. Y cantamos desde chiquitas y somos parte, tocamos, bailamos. El canto que hacemos es más que todo tradicional, como de todas partes, como de Potosí, o sea de Bolivia, de Ecuador, de Perú, y más nos enfocamos en lo tradicional, que sería de las mujeres del campo. Bueno, él es nuestro papá, se llama Víctor. Y bueno, él nos ha enseñado todo lo que sabemos, todas las cosas que hacemos, todo el mundo en el que vivimos, pues es gracias a él. ¿Por qué me estás confundiendo? Ella es mi mamá, se llama Marisa, y con ella igual se forma el grupo. Música Eso también hace que pues conozcamos bastantes lugares. Hemos viajado por suerte bastante y hemos conocido pues mucha gente, muchas diferentes costumbres, culturas, haces amigos, entonces al final los viajes se vuelven como una travesía y cada uno es especial en su forma. Hemos estado en muchos lugares, hemos estado en Argentina, hemos estado en Chile, hemos estado en Perú, hemos estado en Ecuador, hemos estado en México. Música Bueno, para mí es muy importante que mis papás formen parte de todo esto y que nos muestren estos valores de la cultura y quiénes somos realmente, es muy importante para mí. Bueno, ahora después de una parte del ensayo vamos a hacer un pequeño Aftapit. Para nosotros esos momentos de compartir también nos generan como momentos de familia, que es también lo que queremos generar entre nosotros. Y ya está, seguramente estábamos tan acostumbradas a la música y a todo, a todo el mundo, que ni nos despertábamos incluso. Era ya, es parte de nuestro cotidiano. Y no, es muy lindo estar aquí.